Los propietarios de estaciones de servicios de GNC deben firmar un contrato anual que va de abril a abril, pero hasta el momento se presentaron algunas diferencias, algunos inconvenientes. En principio porque todavía el gobierno nacional no se expidió en cuanto a un precio de referencia y porque además anunció el lanzamiento del plan GAS, que está abocado a garantizar el abastecimiento a la industria y obligando a los propietarios de estaciones de servicios que el abastecimiento sea directamente de las productoras y no de las distribuidoras. En la provincia de Santa Fe son 155 las estaciones de servicio que a partir de mayo no pueden garantizar el abastecimiento del producto. Incierto panorama respecto de la provisión de gas para todas las estaciones del centro norte del país. Estamos en vísperas, digamos a fin de mes, de que cambiemos la provisión de gas. O sea, ¿quién nos provee gas? Hoy nos provee gas la distribuidora, pero nos sacan de la distribuidora y nos pasan al mercado spot. Tenemos que comprar gas en dólares a las comercializadoras. Eso significa que necesitamos una comunicación con las comercializadoras que está bastante trabada por el hecho de que este lugar, digamos, todo el centro y norte del país necesita gas. Abastecerse de gas del sur, pero también de gas del norte. La mitad de cuencas australes, la mitad de cuencas del norte. Y en el norte no hay gas. Y el gas entonces tiene que ser importado de Bolivia o de los barcos regasificadores. Y ahí hablamos de subsidios. Entonces el Estado está dando vuelta, el gobierno está dando vuelta y no termina de cerrarlo. Pero lo va a cerrar, ¿eh? Yo estoy convencido de que lo va a cerrar. Hoy en día se han extendido los plazos de los contratos, pero esta situación debería resolverse como máximo en un mes. Nos extendieron del 31 de marzo al 30 de abril. O sea, hubo una prórroga. Si vos me preguntás qué va a pasar, creo que va a haber otra prórroga. Pero eso es cosa que yo creo. O sea, el tema es que el gobierno diga, el Estado diga, voy a abastecer el gas NOA, que es el que tenemos problema, con gas importado de alguna manera. Cosa que todavía no lo dice. Y que nos diga si lo va a abastecer y a qué valor lo va a abastecer. Igualmente, desde el sector, consideran que más allá de esta situación particular, los aumentos no superarán el índice de inflación. Y el gas seguirá siendo una opción mucho más económica que las naftas. No hay regulación, de hecho, nunca la hubo, ¿eh? O sea, el precio del gas es libre. Pero en este momento, al pasarnos al gas en dólares, nos crean una incertidumbre y eso se está negociando. Es decir, hay varios puntos que se están negociando. Entonces, el tema, ¿va a haber un aumento de precio? Sí, pero no de una enorme magnitud. Va a haber seguramente un aumento de precio. Para nosotros, el gas va a tener un aumento importante. Pero el gas no es el único componente de nuestros costos. O sea, nosotros consumimos energía eléctrica con los compresores, tenemos empleados, que es mano de obra, y un montón de gastos malos. Gastos fijos, un montón. Entonces, el gas es un componente que va a tener un salto importante, pero que en el surtidor no creo que supere la inflación y un poco más.